¡SUSCRÍBETE! ¡Señoras, señores! ¡Esto es Atlético Madrid contra Real Madrid! ¡Amigas, amigos! ¡Les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente! Y desde todo el mundo también, ¿por qué no? ¡Señoras y señores! ¡Los saluda Mariano Kloss! Y a mi lado el señor Fernando Niembro ¡Don Niembro! ¡Hola Mariano! ¡Qué satisfacción estar al lado tuyo! Y ante este trascendental encuentro ¡Repasemos las formaciones de los equipos! ¡Labra al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡La recibe abierta! ¡Coque! ¡Mete al centro! ¡Atención! ¡Luis Suárez! Así, así no sirve En efecto El balón va al medio, ¿va? Pelota al área, señores Pero no le llega a nadie Le pega desde ahí Bien ahí el arquero ¡Fenomenal! Pelotazo largo a dividir ¡Luis Suárez! ¡Luis Suárez! Señores, este arquero ataca todo lo que le tiran ¡Luis Suárez! ¡Luis Suárez! ¡Saca el remate! ¿A dónde le pegó ese muchacho? Y están despejándola Levanta la pelota hacia el medio ¡Luis Suárez! ¡Tira un pase largo al vacío! ¡Isco! ¡Abre el juego con el pelotazo! ¡Busca un compañero! Modric Abre el juego por la izquierda La juega bien hacia adelante Coque Pase largo al hueco Nacho Fernández Estaba atento para cortar Bien jugada hacia la esquina La recibe abierta Va jugando por adentro ¡Señoras y señores! ¡Lo consiguió! ¡Y se abrió el partido nomás! ¡Busca un compañero! Oblak Estaba demasiado tapado Por sus defensores Y no hay nada que reprocharle La pelota se metió Por el único hueco Que deja la defensa Nadie lo esperaba La juega profunda Abren el juego con ese pase Pase al medio Aleja el peligro por ahora Balón largo por arriba Busca el delantero A ver si lo encuentra Se la saca de encima La mandan hacia adentro Barre con fuerza Y le quita el balón Infracción Luis Suárez La mandan hacia adentro No llega nadie Ese balón Y se diluye la jugada Vuelve disculpándose Con sus compañeros Por ese mal centro La juega profunda Pase al medio Buen trabajo defensivo No los dejan avanzar Allí la va sacando fuerte Hacia adelante Tira al centro Courtois Pone las manos Y se adueña del balón Coque La tira lejos de su campo Siguió atento La jugada Y la cortó a tiempo Bien por él Luis Suárez Tira un pase largo Al vacío Real Madrid Respira aliviado Gracias a ese error Tira un pelotazo Al área Aleja el peligro Por el momento La garra De volvía Felipe Salva al equipo Con el despeje Se la saca De encima Rafael Barane Abre el juego Por la izquierda Esto será saque De meta Gran pase La saca lejos Tony Cross Vuelve a ganarla Va solo Va jugando Por adentro Es difícil Sacar provecho De un centro Como ese Si no hay nadie Para cabecear La defensa Con un pase Entre líneas Tira un pase largo Al vacío Luis Suárez Recibe con peligro Gol Extraordinario Momento De definición Extraordinario Comienzo De este segundo Tiempo Señoras y señores Pero por favor Que le pareció La jugada Don Niembro Sabiendo como Le pega Este muchacho Regalarle espacios Le pegó No pudo ser Amigos Que pena Que lástima El delantero Le pegó Muy pero muy bien Aquí el mérito Es todo Del arquero Allí La va sacando Fuerte Hacia adelante La cruzan Al medio Le va a pegar Que buena Atajada Del uno Traba la pelota Barriendo Fue limpio El quite Labra al sector Izquierdo Buen pase Qué bien Qué bien Se desmarcó Para recibirla Por afuera Pelota Rechazada Con firmeza Balón largo Por arriba Atlético Madrid Está tratando De abrir el juego Tenés razón Fernando Necesita llegar Más por los costados Me parece Es que hasta ahora La defensa rival Está generando Un buen ataque Saca el pelotazo Largo Rafael Barane Pase largo Al hueco Se le escapó La pelota Para el alivio De los defensores Se debe querer morir Mariano Desperdició Una oportunidad Muy clara No sé Si va a tener Otra igual Gran pase La tiran al medio No llega nadie Ese balón Y se diluye la jugada Vuelve disculpándose Con sus compañeros Por ese mal centro Tira un pase largo Al vacío ¡Ico! Qué feo Ese remate al arco Busca al delantero A ver si lo encuentra Gran pase A través de la defensa La metió por abajo Logran cortar el centro Así desperdicia La chance Con ese centro Imprecisa ¡Qué impacto! ¡Qué agilidad! ¡Cuánta habilidad! Tremendo jugador Este hombre Es un jugador Que le pega seco A la pelota Su... Gracias. 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 Gracias.